Mi nombre es Carlos Bezos, soy estudiante del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Valladolid. Os presento mi proyecto Becos. Becos consiste en una botella fabricada con materiales reciclables. Con este envase se busca dar una alternativa a las botellas de plástico fabricadas en PET, tratando de aportar una solución respetuosa con el medio ambiente. Es un envase que no contiene ningún material contaminante. La botella está fabricada casi en su totalidad con celulosa moldeada, material semirrígido, obtenido a partir de la pasta de papel. En su diseño se han tenido en cuenta aspectos ergonómicos para hacer de Becos un producto atractivo y de fácil manejo. Está formado por tres partes, como se muestra en el prototipo realizado con una impresora 3D. Estas partes serían las siguientes. En primer lugar, estaría el cuerpo de la botella fabricado en celulosa moldeada y en cuyo interior se aplicaría una capa de quitosano. Por otro lado, estaría el cuello y el tapón de la botella que estarían fabricados en corcho aglomerado. Con el desarrollo de este envase se trata de fomentar, sobre todo, la reducción de la contaminación generada por los desechos plásticos en el océano. Gracias por ver el video.